No estamos en la playa tomando una sim, pero casi, casi. Este es el lago de Sanabria, el sitio más refrescante por el que hemos pasado en la gira de este 2018. Porque menudo calor que hemos pasado desde que salimos por Madrid, Sevilla, en Huelva, en Badajoz, y ahora la provincia de Zamora. Está teniendo todo fenomenal, mucho calor, pero tenemos un buen plan también para esta semana, ¿verdad, Kike? Pues sí, hoy llegamos a Orense, pasado estamos en Río Badego y el fin de semana en Gijón va a ser un planazo. Sí, porque el próximo viernes 13 a las 11 y media hemos quedado todos los moteros asturianos en la plaza del Ayuntamiento de Avilés. Y desde ahí vamos a hacer una ruta hasta Villaviciosa para seguir tomando muchas sim, regalaros la camiseta oficial e invitaros a un aperitivo de lujo que va a preparar un chef con una estrella Michelin. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Un planazo, os esperamos en Asturias, amigos. Salud. Salud.